Lo que estoy trabajando, iremos cada vez desde luego por partes. Nunca he cancelado el diálogo, pero desde luego tengo un camino claro construido ya por miles de voluntarios y brigadistas, pero también por un millón de ciudadanos que me quieren ver en la boleta y que esa definición tomaron y que bueno, ya habrá campaña. ¿Cómo es la opinión sobre la candidatura a la independencia de un candidato? Bueno, lo que respondí exactamente es un camino claro el que yo tengo en donde un millón de firmas me acompañan, una definición clara de que me quieren ver en la boleta. ¿Cómo ves a Germán con López Obrador? En realidad, pues yo como veo, Germán va a ser de la misma bancada, de las mismas ideas, bajo el mismo candidato, bajo el mismo jefe, que Napoleón Gómez Urruti, así de convenenciero y de pragmático está la política de nuestro país. Por eso es tan importante de hablar de los valores, de la identidad, de no resignarnos a que hay que hablar de los menos malos. Hay que hablar de lo que queremos para México, de lo que somos para México, de nuestra identidad y de nuestros valores. Y de eso se va a tratar la campaña, de buscar a los ciudadanos.